Me preocupa esto de la resistencia y de aquellos que tienen actitudes golpistas que son los grandes defensores de la democracia si ellos gobiernan ahora si gobierna alguien que no que piensa distinto o tiene posiciones distintas a ese lo vamos a voltear porque ese va por nuestros derechos va por lo nuestro en realidad es la guita acá el tema es la guita y le acabo de mandar a Pablo Petite esto acaba de ocurrir o por lo menos me acaban de mandar este video la verdad no tengo idea cuándo ocurrió pero la verdad me tiene sin cuidado obviamente ocurrió después de la elección de la elección vos fíjate que todavía no asumió el gobierno recientemente electo por el 55% de la población 15 millones de votos casi 14 y pico y una vez más ya empiezan a preparar un golpe estemos atentos porque la verdad algunos la van a querer pudrir más temprano que tarde rápido el señor Grabois la señora Ofelia Fernández y toda esa caterva te puede mostrar un discurso del señor de Grabois Grabois sí, cómo no ponelo, dale a cada militante sobre todo a los pibes y a las pibas sobre todo a los hombres y mujeres y familias de las barreras populares con inteligencia con prudencia vamos a dar la batalla no se bancan no se bancaron no se bancaron la derrota y ya empiezan a agitar 10 de diciembre asumen con falsedades porque eso que no no necesitan el club de los villanos las palabras batalla vamos a dar la batalla digo, estemos atentos estemos atentos escuchemos pequeñas señales que se van dando ¿no? nada a ver, a ver reparando en las metáforas deteniéndome en la metáfora este flautista de Hamelin el cuento es muy interesante porque el flautista de Hamelin arrastra ratas se va llevando consigo ratas ¿estará queriendo decir Juancito Grabois que los que siguen a Javier Milei son ratas? sí, claro obviamente obviamente no lo dudes pero ya hay te das cuenta que ya hay algunos cuadros kirchneristas que están asusando con un desprecio asusando sí señor está asusando está moviendo a la masa exactamente creo que mañana hay una movilización del señor Rompeboli del Polo Obrero Rompeboli perdón Beliboni confundo los nombres mirá por ejemplo yo creo flautista de Hamelin yo creo que en realidad esto es lo que está pasando ahora a partir del 20 de noviembre ahí están ahí están las ratas ¿no? que se están bajando del barco no sé me parece hecho pero no sé qué así primero aquí